hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás cómo te encuentras pues qué te crees amigo amiga amigos pues te traigo la famosa g cam para el motorola h50 fusion y fíjate que esta g cam pues viene con varias funciones como puedes ver en la parte inferior tenemos ahí pues lo que viene siendo el modo pero en el cual tú puedes ajustar el iso balance de blancos apertura enfoque entre otros valores lo que sí es que cuando de repente utilizas lo que es cámara lenta se cae la aplicación pero de repente ya funciona bien sin problemas es vaya de estas cosas inesperadas que a veces suelen pasar pero bueno la aplicación es totalmente funcional tú simplemente te la instalas la descargas del repositorio que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo lo instalas activas lo que son orígenes confiables o desconocidos y listo ya estarás disfrutando de esta g cam de para el motorola h30 fusion estoy aquí tomando algunas imágenes que más adelante te voy a compartir los resultados y también aproveche este vídeo no sólo para presentarte la g cam sino para hacer una pequeña comparativa así muy rápida con la cámara stock del motorola estas vienen siendo las configuraciones que trae la famosa g cam de este equipo y bueno vamos también tenemos lo que son fotografías panorámicas fotografías en 360 grados es decir esféricas esta es la de fotosferas que me encanta porque porque pues vas a tener un panorama de 360 grados hay plataformas como facebook instagram en las cuales tú puedes subir ese tipo de fotografías y es un vaya de leite no disfrutar bueno aquí me voy a pasar rápidamente con la vamos a tomar unas fotos en la noche si en la noche en unas condiciones de luz pues bastante bajas para ver qué tal salen las fotografías en esas condiciones va voy a estar subiendo vídeos así cortos de estos de menos de dos minutos de estos vídeos shorts como lo llama youtube shorts vídeos o vídeos cortos en donde te muestro varias funciones de la famosa g cam este este vídeo pues es un poco más extendido con un poco más de explicación y bueno pues ahorita ya estoy en la noche en este momento es una captura de pantalla para esto preferí mejor grabar la pantalla a que veas mis manos este esto por el reflejo del cristal y bueno para que tú veas bien bien aquí estoy tomando fotos en la noche en estas condiciones de luz no hay nada de luz artificial lo único que tenemos ahí es la luz del cielo que que es medio se refleja ahí y te muestro las imágenes y aquí vamos a compararlo con la famosa cámara stock de motorola tenemos aquí el modo noche vamos a elegirlo y ya de ahí vamos a tomar unas fotografías también le puse marca de agua a las fotografías de motorola para identificar una de otra porque si ya al momento de estar este haciendo comparaciones pues si se pierde uno si se pierde uno un poco pero ya con la marca de agua pues ya sabes de dónde salió la foto de la aplicación de motorola bueno esa es la aplicación de motorola me gustó mucho como 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 sacó la foto de la cámara stock de motorola en estas condiciones de luz podemos ver que si capta bastante información y aquí está la gcam que también se está rifando sin miedo al éxito y también saca muy buenas fotos vamos a tomar otra y bueno como sabes en la descripción te dejo el apk qué tal amigos en este momento estoy grabando con la cámara de selfie utilizando la famosa gcam vamos a entrar aquí al modo noche que es este estoy bajo estas condiciones de poca iluminación ahí va una fotografía y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video, si es así, dale amor, dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Nos vemos a la próxima. Adiós.